vaya silencio en la sala que el burro hablar el que hable primero parranda recibirá menos yo que tengo la llave de catedral vaya así acabar así como niños más que iban las sillas de la escuelita que bonito así vaya escuchen las indicaciones vaya eso no se trata de que vaya a parar uno al hospital con oxígeno el que ya no aguante así pero que ya no aguante va que ya no aguante o sea que ya siente que necesita el aire vaya le va a hacer con la mano con la otra mano puede hacer la señal que ya va que ya le quite la mano pero si vos por ejemplo voy a escuchar bien lo que voy a decir si vos tenés la mano de hecho no hable no pregunte yo voy a dar la indicación no es que no es así chula es toda la mano en la boca y en la nariz así cabal cuando cuando voy a no aguantes y empezó así como él va a saber que te va a quitar la mano pero nunca va a quitar la mano y armando ya me entendiste ya me entendieron o sea si ustedes ya no aguanta si la chiclín ya no aguanta pero vos nunca vas a quitar la mano del chile porque entonces se le va a continuar en el juego voy a continuar pero el chile si continúa entonces eso tiene que estar pendiente de nunca quitar la mano del otro ya y cabo va a ser señas de que ya no aguanta cuando consideres que no aguanta si dura 5 segundos está bien porque ya decimos que ya no aguantaba otra cosa otra cosa muy importante estoy diciendo que no es así te voy a agarrar para que se trata de respirar trata de respirar no respiraba para respirar vaya vaya este quiero ver que otra cosa importante que iba a decir vaya como digo lo importante que no ir a parar al hospital con oxígeno sino de que de que sea algo algo divertido este si usted sale pero no deje que el otro salga o sea si ya quedó libre por ejemplo a jenny se soltó que con las dos manos y es posible que con la otra presión armando hasta que armando ya no aguante pero armando nunca va a soltar a chiquito ha salido y bueno vale si mientras 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 no no tenía que ya quiere salir que ya entonces usted de lo más si es que mire esto no es de no es de presionar la nariz no más sino que es de poner con esto todo está no es de cara a nadie del otro también como se llama este se llama el chorizo el chorizo el chorizo el chorizo respiratorio en pareja o terapia respiratoria de chorizo en pareja o examen profundo de los pulmones en pareja chorizada a sus formaciones por favor vaya a lo que le iba a decir lo que le iba a decir chuga ponete en la fila recto hijo vaya lo que iba a decir escuchen que esto es la parte importante si la alcanza si ya hizo la prueba así cabal así ella te va a acomodar para que para que bola solo laura la boca arriba 2 y también es más larga de brazos por la mona no pero sale mejor que voy a las dos grandes y una de ellas hoy a la laura a tener más largo de más brazos largo vaya como ese pues es que voy a tener esta parte porque él va a agarrar las dos así ve abrazadas y a ella vaya a acomodar la acomoda la mano de la mona acomodame la mano de la mona vaya apriete me vi en la mona por favor no me la deje de respirar vaya y vos vas a agarrar a la laura vaya silencio lo que voy a decir importante silencio vaya silencio de la sala que el burro va a hablar el que hable primero parranda recibida al menos yo que tenga la llave de la catedral el cuadro no vaya lo más importante que le voy a decir esto cuando yo cuente hasta 3 1 2 3 hay uno ustedes van a no es que a la cuenta de tres van a tapar la boca sino que a la cuenta de tres van a respirar cuando cuando yo haga la señal de tapar ya porque yo sé que ya ha dejado como 12 segundos para que se respiren y succionen aire suficiente en los pulmones vaya escuche yo voy a decir 1 2 3 ahí y yo voy a poner la mano aquí yo solo para que ustedes vean de que ya es hora de ponerlo vaya vaya vamos a empezar pues ya ya está echando ya pues ya está buscando y ni que era empezado a la norma no la vieron ya está buscando saben no empezaba todavía el reto de ella siente la presión vaya a la cuenta de 3 y vaya a la cuenta de 3 ustedes van a respirar recuerden a la cuenta de 3 van a respetar van a tomar el aire y yo voy a hacer la seña cuando ya o voy a decir ya va voy a decir ya mejor para que no me estén viendo amigos concéntrense en lo de ustedes yo voy a decir ya vaya vamos a hacer el experimento vaya vamos a hacer solo el experimento espérame espérame no pongan mano todavía vamos a hacer solo el experimento cuando yo diga 3 ustedes van a tomar aire y voy a decir ya en ese momento van a saber que de poner la mano vaya vaya a pongan la mano por arriba no por arriba y habrá hacerla si es de pareja acuérdense que estamos en confianza estamos en pareja mira ve con la otra mano los que tienen la mano libre le pueden poner la otra mano aquí y la otra no aquí hijo aquí ve en la parte de atrás para para presionar mejor así como la tiene la garza así 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 cabal lo que tiene la mano libre pero usted va a tener dos ocupados no podrá hacer eso así como no no y la puede una mano aquí en la cabeza la nadie la otra presión para hacer la presión por otros lados vaya vamos a hacer el experimento pues esta no es la oficial ya vaya uno dos tres ya el seco ya tenía la mano la alejandra yo no había hecho ya todavía no es que no es así vaya vamos a hacer otra vez el experimento vaya experimento otra vez para que lo hagan bien vaya uno dos tres ya ya va a ver si ya 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 se lo hicieron bien va chivo va a ver si relájense relájense un músculo relájense un músculo relájense un músculo relájense un músculo sus pulmones y vamos ya vaya hoy sí oficial 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 uno uno dos tres tomen aire ya no se ría nombre es que espérame topate pero vamos a arreglar eso topate más armando amando contra los animales al animal que tiene del antiguo que la tope más pues para más vaya chelito para tema porque no está muy grande entonces tiene que estar bien topado a ella para que te alcance si ha preso ya está va es que no es que la risa ya lo jodió todo vaya si es que no trata de reírse que vaya que ríe la mano de respeto a que lo haga o sea el que así como el chele y la marcela que fueron los primeros barran de respeto esto trata de hacerlo bien vaya chivo porque a los demás han concentrado y más que van a cansar los pulmones vaya vaya a la cuenta de tres de toma aire verdad ya saben para uno dos tres ya no se rían bailar y salió pero continúa apretándole al seco lo que dije con una mano van a hacer señas cuando ya no aguanten pero con la otra armando a la deis y pues papá entonces hace señas que ya va saliendo y el seco respirando el seco como que nada un brazo tienen el otro brazo desocupado vaya otra vez otra vez vaya vaya gracias vaya no le da vergüenza que para mala jenny que no le sirven los pulmones y la mona y estábamos a qué barbaridad vaya a las tres toman el aire uno dos tres ya si ya no aguantan la mano izquierda que tiene libre la levantan para decir la seña que ya no para la hora la jenny pero sigue la mano armando la la que ella la que ella pero siguen con la mano la hueva y la nadie le salieron la que ya salió a nano salió el que aguanta un minuto que dijo la que ya salió una de aquellas aliones quien a la 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 joana pero sigue con la mano el che le sale la mona sale continúa en el reto pey armando la garza la alejandra el seco julio y la vez y lo que quedan a la vez y sale la mano hija te faltó la mano que continúa el seco la alejandra y la garza no más tres va vaya apoyo 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 para estos tres apoyos apoyos vamos a tomar la vamos a buscar la garza 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 le andras la a seco 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 aquí el primero que caiga desmayado pierde esta bicha tiene aire mucha alejandra pero la mano que no respira nada y usted me dice si se siente que está respirando por aquí que no respira y si siente que está jalando aire me avisa el caso tiene que ser el campeón aquí porque es pescador y es pescador y como concentra la garza está haciendo los ojos pero ya la garza ya creo que está morando y el seco está chile sin color hasta la está chillando ya no está respirando nadie no nada no conté no conté cuántos minutos llevan ya pero creo que ya sobrepasaron un minuto que hay que llevar el carrito por las dudas porque estoy para ellos acostumbres y saben de pescadores de costumbres vaya aguante porque vamos a rezar el siguiente vídeo aguante aguante aguante